¿Esa violación del protocolo de seguridad pudo darse adredes o un accidente por inobservancia de las reglas? Esa parte no podemos decir, te la voy a aclarar, pero creo que adredes no pudo haber sido. Puede ser por el tema de la experiencia de los muchachos, pero entender que el conductor, nosotros como conductor en la cabina no tenemos cinturones de seguridad. Cualquier tipo de choque, la primera vida que está en juego es la del conductor. Así que no creemos que si se hizo, no creemos que se haya hecho, como dicen por ahí, aposta. Mejor dicho, entonces fue un tema de negligencia. Inexperiencia más por parte de los muchachos, que son nuevos. Los operadores son nuevos, pero quienes están en el mando de control. Es que no tiene que ver una cosa con otra. Ok. El puesto de mando controla el tema del tráfico, pero el que está en la vía es el conductor. Ok. Si el conductor asume violentar el procedimiento, él lo asumió, no ha puesto de mando. ¿Cuál es tu nombre? Daria Alexander Hidalgo. Gracias.